Hola 4Bits, bienvenidos a los jueves random. Vamos a hablar de Marvel y los superhéroes. Vamos a hablar de una película que ha salido hace poquito, pero yo de hecho la vi en el estreno, pero me olvidó grabar hasta hoy. Así que vamos a hablar de Deadpool. ¿Se acuerdan que les dije cuando vimos Avengers Infinity Wars que yo estaba un 99% segura que era la mejor película de Marvel hasta la fecha? Sí, porque el 1% de duda que tenía era precisamente Deadpool. Evidentemente ya saben que esta será una review absoluta y completamente spoilers free o libre de spoilers. Así que si tú no has visto la película, te puedes quedar tranquilo porque yo te avisaré cuando tengas que salir corriendo para que hablemos de spoilers. Así que mientras tanto, puedes quedarte tranquilo que vamos a hablar de Deadpool sin ningún spoiler. Yo soy muy fan de la película de Deadpool, ¿qué quieren que les diga? A mí la primera película me hizo reír muchísimo y la segunda película también. Creo que es un superhéroe sin pretensiones. Es una película donde Marvel por fin decide salir del cascarón, dejarse de los muñequitos de lado y tener un humor un poco más cínico y más permisivo. Permite burlarse de los superhéroes mismos, burlarse del mismo, no tomarse tan en serio. No es una película que se siente densa, que se siente pesada. No es una película donde el superhéroe está constantemente luchando por ser un role model, luchando por hacer lo mejor por la humanidad, luchando por hacer lo mejor para sí mismo y salir adelante y dar, pues, yo qué sé, el mejor ejemplo a seguir como el Capitán América, propiamente dicho, por ejemplo, Superman. Para nada. Deadpool es cínico y no tiene miedo de hacer el asmerreír del mismo. Su carácter se lo permite. Una cosa que me gustó, por ejemplo, mucho es el manejo del humor, porque es un humor que se siente natural, no es forzado. Los chistes, muchas veces, Marvel tiende a meter personajes de humor para romper con la seriedad de las películas y hacer chistes que en algunas ocasiones suenan muy bien y en otras ya suenan forzados. Chiste metido para hacer reír. Y en el caso de Deadpool, no porque es un chiste constante, porque el actor, el superhéroe y el guionista mismo no se toman tan en serio a sí mismos, ¿no? Entonces, se permiten ser casuales, se permiten romper la cuarta pared, hablarle directamente al espectador cuando le conviene al guión y cuando la cosa se siente bien. El uso de la música es muy bueno, el uso del humor es muy bueno, el uso de la acción también es una película que, vamos a ver, no tiene un gran argumento, no nos engañamos, vamos a ir a ver un tipo que cuenta chistes y que pelea con katanas. Eso es lo que Deadpool nos promete y lo que nos cumple. No es una película profunda para nada, no es que tenga la mejor trama del mundo, ni muchísimo menos, para nada, no es que se lo estén currando en cuanto a guión, venga, pero es que no, no. Vas a entretenerte, vas a eso, a ver peleas, efectos especiales, chistes malos y reírte un rato. Y ya está, nada más. Y lo consigue. Es una película que te consigue desconectar durante las dos horas que dura la película, te consigue desconectar de lo que sea que estés conectado en ese momento, relajarte y disfrutar. Cuenta evidentemente con muchos efectos especiales, sí, pero no son tan exagerados como en otras películas de Marvel se ha llegado a ver. En este caso, yo a Deadpool lo siento un poco más old school y eso también es algo que se agradece bastante. El giro argumental que tiene esta película alrededor, bueno, también me gusta bastante. Es una película que te sorprende, te sorprende, te sorprende porque parece que Deadpool ya no puede sorprenderte más y se lo curran para darte ahí alguna sorpresa y alguna cosa de humor que merece la pena verlo. Y francamente no tengo ni idea de cuál fue el presupuesto que tuvieron para hacer esta segunda parte de Deadpool. Me imagino que habrá sido mayor que en la primera película de Deadpool porque se notaban más efectos especiales. Los héroes que aparecen, que no solamente son Deadpool, tenían más oportunidad de lucirse y de hacer más coreografías espectaculares y bueno, pegar saltos y esas cosas que a todos los superhéroes les gusta hacer y que a nosotros nos gusta ver cómo lo hacen. Sin embargo, no hubo mejora en el guión, pero sí que hubo mejora en la música, aunque la música en la primera también fue muy buena, pero en esta segunda, oye, está muy, muy, muy bien. Con escenas bastante gores y con un humor bastante desenfrenado, Deadpool es una película para no tomártela en serio. Es una película para ir a ver. Yo pago por esa película y recomiendo que la vayan a ver al cine si te la quieres pasar en serio y te la quieres pasar bien. Si quieres buscarte una película de superhéroes más seria, más profunda, bueno, ahora mismo no hay ninguna. Tendrías que alquilarte las películas de Batman. Deadpool no entra dentro de esa misma gama de películas de superhéroes que nos ven acostumbrados porque no va dentro de su carácter. Él simplemente es un desvergonzado. Él no quiere salvar el mundo. Es algo que le interesa muy poco. Sus sentimientos y sus motivos son menos altruistas y bastante más egoístas, pero entra dentro de la tónica del personaje. Es coherente con lo que vimos en la película 1 y es coherente con lo que se espera de un personaje como Deadpool. Evidentemente, hemos llegado al punto en el que no tenemos nada más que decir, así que tenemos que hablar de Deadpool con muchos spoilers. Así que si tú todavía no has visto la película, nos despedimos aquí y nos vemos el domingo, pero si tú ya la has visto, te quedas conmigo para que hablemos muy a saco y con muchos, muchos spoilers acerca de Deadpool. Y spoilers en 3, 2, 1, ¡vamos allá! Como he dicho antes, esta película no es para tomársela en serio. Tiene escenas que caen incluso en lo ridículo, pero en lo ridículo de verdad, como cuando le cortan las piernas a Deadpool y le están volviendo a salir sus piernas. Es una escena que te ríes porque te ríes. Algunas, precisamente por ser tan ridículas, te podrían sentir hasta forzadas y fuera de lugar, pero no interrumpen la tónica de la película, ni interrumpen tampoco la seriedad de la película. No, al no ser una película seria en sí misma, se puede permitir crear situaciones tan absurdas como las piernas de niño que tenía Deadpool y que a mí personalmente me hicieron reír mucho. El personaje de Dominó es un personaje muy interesante, puesto que su superpoder es tener buena suerte. Y me agrada mucho que incluso Deadpool parodea ese superpoder y dice, es que esto visualmente no sirve para una película, pero lo hacen funcionar, lo hacen funcionar y encajar de manera perfecta. Además, me gustó mucho el personaje, independientemente de su buena suerte o no. Es un personaje carismático, todos los personajes que salen ahí son personajes carismáticos, excepto el villano, que bueno, todos pensamos que será cable, pero al final resulta que no. Sin embargo, no creo que el villano fuese el villano más carismático de todos ellos, ni muchísimo menos, para nada. Creo que en... Al menos la primera película de Deadpool en cuanto a nivel de villanos, estuvo mucho mejor creada y mucho más justificada. Pero bueno, esta era como la segunda película para seguir sacando acción y no estuvo mal. Hubo mucho fanservice, personajes de Marvel que salieran por ahí. No deja de ser esto, pues Deadpool. Y Deadpool no se puede tomar en serio. Lo que me molestó mucho fue que mataran a la esposa de Deadpool. No entiendo por qué lo hicieron, porque la verdad es que era un personaje que a mí personalmente me agradaba mucho, me caía muy bien ella. Y bueno, supongo que también es una manera de obligar al personaje a dar un paso más, ¿no? Pero bueno, esto es así. Una cosa que no tuvo Deadpool fue escena extra final, lo cual me sorprendió de sobremanera. ¿Qué significa? Pues muy probablemente que no habrá una tercera película de Deadpool. Cosa que incluso yo lo agradecería, no porque no quiera reírme más, no porque no quiera ver más acerca de Deadpool, porque a mí me ha gustado mucho la película, sino porque creo que lo hicieron muy bien. Y que si siguen por el camino, pues pueden llegar incluso a quemar al personaje, quemar al espectador y hartarnos, porque al final no hay mucho más que sacar de Deadpool. Ya nos lo han enseñado todo, ¿no? Ya nos han sorprendido una vez y luego nos han hecho otra sorpresa por segunda ocasión, nos han hecho reír. Y si seguimos con esa dinámica, al final terminará siendo una parodia y terminará siendo un chiste en sí mismo. Y la gente tampoco queremos eso de Deadpool, le hemos cogido cariño al personaje y no queremos terminar hartándonos de él. Sin embargo, sí, no hubo escena final, no sabemos qué significa, no sé, no lo he investigado sinceramente, pero bueno, no lo hubo y eso me ha sorprendido bastante. Oigan, ¿qué quieren que les diga? Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, mis queridos 4bits. Muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más. Si ustedes ya vieron Deadpool, me encantaría que me contaran qué es lo que más les gustó, si les gustó, si no les gustó, si quieren una tercera película, qué teorías tienen ustedes, qué opinan del villano, que a mí no me gustó nada. Bueno, todo déjenmelo en los comentarios que ya saben que me encantaría que hiciéramos algo así como un foro abierto. Y ya solo me queda recordarles que ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo para hablar de libros y más libros y que los jueves subo videos random, ya que estoy recordando cosas. También te recuerdo que este martes es el último martes del mes de junio y eso significa haters gonna hate, 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 hate. Los quiero un montón, mis queridos 4bits. Gracias por ser tan maravillosos. Gracias por pasársela aquí conmigo la tarde. Me encanta pasarla aquí con ustedes. Los quiero. Adiós.